Esto lo tiene mi abuela, lo tiene la tuya por lo que veo. Yo creo que con esto hacen shampoo y a veces nos regalan el shampoo y nos dicen nos estamos bañando con el miedo de la abuela. ¿Cómo andan los muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué onda perro? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va eso? Impresionantes los pibitos, boludo. ¿Cómo te siguen los guachos, no? Este papá era re contento, boludo. Bueno, nos habilitaron el ingreso a la cancha de la del compa, papá. Mirá, mirá dónde estamos entrando, eh. ¡Uh, qué lujo! 11 de la mañana en la parada técnica del conurbano. Will, de papá, con Don Pela. ¿Primero qué, Pela? El pueblo, siempre el pueblo. Con la nave, con la peladoneta. Hoy vamos a hacer un video espectacular. Nos estamos yendo para Florencio Valera para encontrarnos con el Nova. No bajo ni con pasta. Mi querido amigo, para hacer ese vlog que nos debemos. Y que me cuente un poco cómo está viviendo este boom en la música. Esta explosión que está rompiendo él con la cumbia. El reggaetón que está haciendo la música urbana que está haciendo que es un animal. Así que espero que les guste este video. Y salud, allá vamos. ¿Qué onda con vos, perro? ¿Qué callo, Varela? Yo, en LESA. Mirá. Perro, escuchame una cosa. Vos estás re pegado. Vos estás re pegado y seguís. Mirá cómo estás. Estoy aquí en el barrio, amigo, como siempre. Ya saben. ¿Cómo está pasando esta situación? Bien, amigo, cayendo de a poco igual. Una locura, ¿no? Yo en seis meses hice un re quilombo. Estuviste en la cancha del alcohol cantando. Estuviste en la defensa, amigo, el lunes. Estuvimos ahí festejando la recopa y la sudamericana. No, aparte cantaste y encima después con la copa, con la recopa. Un lujo, anda la vuelta. Amigo, verdadero hincho. La gente sabía que me merecía estar ahí. ¿Vos estuviste a los fierros colgados? Del paravalanche a la cancha fui. Carlos, ¿es tu...? El cosquero del barrio. ¿El cosquero del barrio? Sí, Rulo. Rulo. Almacén Rulo. Decime, ¿hace cuánto lo conocés a Louti, a Nova? Desde que nació. La verdad que estoy prácticamente admirado de él porque en poco tiempo lo que hizo son muy poca gente los que pudieron lograr. Rosana. ¿Y desde cuándo lo conocés a Louti vos? Desde chiquitito. ¿Qué es lo que te gusta de Nova? ¿Cómo le decís? ¿Louti o Nova? No, Louti. Acá es Louti, en el barrio somos Louti. Dijeron que me gusta y que no cambia, que es igual, siempre igual, siempre, siempre. Mirá que pasa con la moto, antes hinchaba con la bicicleta que la colgaba, después hinchaba con la moto, siempre saludando, siempre. ¿A quién me vas a presentar Nova? A mi amigo Rumpestisky. ¿Rumpestisky? Mirá esa facha, papá. Mirá esa facha. Siempre que salgo, eh, Chelo, me dice, ¿cuándo vas a sacar otra videa? Ah, ¿sí? Él fue el único que tuvo los huevos que a Perro Primo le dijo cuando vino acá, eh, Perro Primo, una foto, bueno, vení. No, vení vos, dice, de cerca de él solo, lo traía. Y es Rumpestisky. Amiguitos, ¿todo bien, amigo? ¿Todo tranquilo? ¿Y quién te puso Nova? Eh, los pibes. Los pibes, fue. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, en esta esquina fue. Nah, estamos con cortes re pasados de ya sabés qué y, bueno, pintaron las redondas, ¿viste? Como, ya saben, los pibes de la room van a entender lo que ven. Y ellos ya estaban re de tranco, ¿viste? Y yo no nada, no bajaba, no bajaba, y que no, y que no, y como que no, nada, amigo. Bueno, ahí quedó, fue, ¿qué hace? No bajó ni con pasta y ahí quedó toda la jugada y ya está, nos vemos. A mí me gusta mucho tu proceso en internet, que empezaste en Instagram de una manera muy genuina. Mal. Con una historia fue encima. Haciendo historias y después yo dije, se va a meter en la música. Y dije, ¿será como todos que se empiezan a hacer temas de mierda? Estuvimos un poco de desconfianza. Pero yo te tenía fe porque tardabas mucho. Si estás tardando mucho es porque estás armando algo piola. No, encima tardamos por cuestiones, que se yo, porque, bueno, no teníamos la teca, nada, en ese momento, ¿viste? Pero, imaginate que acá en el barrio, uno de los pibes tenía tamochelo en el estéreo, ¿me entendés? ¿Ya sonaba acá? Tiraba historias, ¿me entendés? Traían historias y ya las compartía. Y eso, ¿y quién es mío? Le digo, pero no salió todavía. Che, pero ya, eso te da confianza, ¿no? Para decir, ah, gusta. Obvio, ya para que le gustan los guachos, me servía. ¿Presentámelo o no va? ¿Cómo andas, loco? Les presento a mi amigo, el perrito, una abuela, loco. La corrección que laburá. Siempre que me ve, me felicito una banda, y siempre que tenemos un tiempito, me acerco acá, loco, el perrito, me tomo una birra, todo. ¿Qué sentís por el presente de tu compa? La conozco, es una banda de años, siempre fue la misma persona, aunque ahora está allá arriba, siempre es igual el chabón, siempre es igual, viene vago, viene se felicita, vamos a tomar un fede, me tomamos un fede, loco, porque el chabón es bueno, y el chabón es de barrio. ¿Sabés lo que siento yo a veces? Que escucho temas de gente que se adjudica a ser de barrio, ¿no? Sí. Y yo a ninguno lo veo, primero, en esto, calle de tierra. Claro. ¿Te sentís un poco eso con los artistas urbanos? Que le falta un poquito más de esto. Sí, lo que pasa es que hoy denominan turro a alguien que usa tres líneas, por ejemplo, no sé, se puso una campera de idona y ya le dicen turro, ¿viste? Yo creo que eso no te hace turro, lo que te hace turro son los códigos, el respeto, los valores, esas cosas más que nada, ¿me entendés? Bueno, venimos los de tu viejo. Sí, mi viejo el Rana, guacho. ¿Cómo le dicen? El Rana, el rock and roll, el Rocky de Ceballos, una banda, re plaga, corte como yo. Plaga como vos. ¿Vos aprendiste de él todo esto de andar en la calle? Sí, él, de mi tío Lalo, ¿viste? Y él fue el que me llevó a la cancha del DF y... ¿Te dice hincha de DF él? Él sí, me llevó un clásico contra Quilmes y de ahí no dejamos de más. ¿Vos en un momento manejaste los bombos? ¿Se puede contar eso, no? Sí, sí, no tiene nada. Tocaste los bombos, te subiste a los fierros, mirá, ahí está. Ahí está, mirá mi viejo. ¡Oh, recién te despertás, papá! Mirá, vas a salir en la tele y todo, guacho. Ese es el culpable de que yo sea enfermo de defensa, mi viejo el Rana. Ah, ¿sí? Pero no quiere ser más. Pero vos, vos... ¿Cómo estás, papá? Vos eras loco de defensa antes ya, primera. ¿Hace cuánto lo seguí vos? Hace 18 años. ¿Qué onda con tu hijo? ¿Estás contento con lo que está pasando? Estoy re orgulloso, mi hijo. Te digo más, el lunes lloré mucho en la tribuna. ¿Lloraste? Lloré por el defensa, lloré por la fiesta que había en la tribuna y... ¿Estaba tu pibe ahí? Y cuando lo vi a mi hijo que estaba entrando a la cancha, salí en la tele llorando. Y aplaudiéndolo, llorando. Hace un tiempo hablábamos, ¿no? Y me decías, ahora con las redes quizá, capaz que con un canje, puedo hacer una moneda para criar a mi hija, para cubrir los gastos de mi hija. Y ahora con esto de la música se te abrió otro panorama, ¿no? Sí, ahora, o sea, estamos bien. No nos sobra, pero estamos al día, ¿viste? La otra vez, después de mucho tiempo, pude decirle a mi hija, bueno, hija, vamos a pasear y... ¿Qué querés? Quiero entrar acá, entró a un lugar. Ficar, va. Y tuve el placer de decirle, agarrá lo que quiera ahí. Esto lo tiene mi abuela, lo tiene la tuya, por lo que veo. Decime una teoría, es la teoría. No sé, tengo miedo... Solo respuesta falsa, incorrecta, ¿sí? No, yo creo que con esto hacen shampoo y a veces nos regalan el shampoo y con el corte diciendo, no, no, estamos vayando con el miedo de la abuela. Acá estamos con Carmen que la abuela de Lauti, le decís vos, ¿no? Sí. O le decís Nova. No, Lauti. O de mí es Lauti. ¿Qué te genera todo esto que le está pasando a Lauti? Recién estoy como que cayendo lo que él está haciendo, ¿viste? No entendías un poco en el momento. No entendía, claro. En su momento yo no entendía. ¿Y alguna vez te hizo renegar mucho este? ¿Te hizo renegar? No, no, no. No, 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 era bastante buenito. ¿Cuál te gusta más de los temas de Nova? ¿Cuál ese? Estamos chelo, ese le gusta. ¿Estamos chelo, te gusta? Sí, ese me gusta. A ver, ande la abuela. Una pregunta, amigo. ¿Estamos chelo? Estamos chelo y re del año, papá. ¡Eh! ¡Tocala! ¿Cómo andan los muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué onda, perro? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va eso? Bien, tranqui. Impresionantes los pibitos, boludo. ¿Cómo te siguen los muchachos, no? Eso, papá, eres re contento, boludo. Por eso ahora estoy tratando de Instagram darle otro mensaje, ¿viste? Antes era más barro yo con Instagram. Y es para tenerse un público más adulto. Claro, pero ahora sé que me siguen muchos pendejitos, entonces tengo que estudiarme el vocabulario. Porque viste que toman de influencia a todos. Esta es tu oficina, digamos. Ahí, la oficina de adentro. Pero es un taller esto, ¿qué es? Sí, un taller. Tu manager es mecánico, se ensucia las manos, se engrasa, es laburante. Sí, sí, sí. ¿Y sabe de negocios? Sí. Eso es, ¿no? Amigo, en dos meses andaba en moto. Sí, y otras cositas más que no podemos contar. Y también me enseñó conducta, porque yo era disciplina, porque era muy girosa. ¿Y cómo es tu rutina ahora? ¿Qué cambiaste? Yo levantarme temprano, a las nueve y media ahí arriba unos mates. Eso, me gusta. Unos matesitos, ¿me entendés? Trabajo, revisar las redes de arrancada, corte de buen día, pum, pam. La primera vez que conozco un manager que labura, che, que labura en serio. Lo que pasa es que nosotros yo creo que somos las únicas pocas personas que laburamos de lo que nos gusta. ¿Y por qué le propusiste vos ser su manager? Porque él vino un día todo deprimido y me dice, che, no sé qué hacer. Me dice si seguir con esto de la música o no. O volver a la obra, no sé si te contó eso de él. Quería volver a la obra. Le digo, no, amigo, vamos a cumplir tus sueños. Y bueno, yo como conozco al perro primo, había hecho unas cosas con ellos, todo. Bueno, aproveché a usar esos conocimientos para dar una mano. ¿Cómo es eso? A veces se pelean, che. Sí, porque yo soy replaga y él corta de ruido, me cuida. Porque yo soy de buen, yo estaba en otra cosa y bueno. Le tengo que decir, le digo, a él, viste, si hay que cuidar. Pero también, boludo, perder el contacto con la joven completamente no ha sido porque tu música está inspirada un poco para la noche. Bueno, a veces me dice, tenemos que hacer la letra, listo, ¿qué hago yo? El mismo día me pongo una gira y ya está acá en la letra. Pará, escuchá esto. Sí, sí. La otra letra de Varela a Morón a grabar, el chabón te hace la letra. Arranca con un tiki, con un par de lovas, la escribiste en un viaje nomás. No, esa no. Otra, otra que va a salir ahora. Che, este tiene la nave de manager. Claro, papá. Ya entendí todo, andás a pata vos, manager. Qué hermano. Bueno, nos habilitaron el ingreso a la cancha de la del compa, papá. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, creo que no es verdad. Mirá cómo estamos entrando. De lujo está la cancha ahora, ¿eh? Muy bien. Y el campo de juegos es el lugar. Mirá, mirá, mirá dónde estamos entrando, ¿eh? ¡Uh, qué lujo! Muchas gracias, ¿eh? Mirá. Mirá dónde entramos, papá, ¿eh? No vale nada, papá. Espero que se muere. Una cancha de primera esta, ¿eh? No, cómo se ve. ¿Te subiste a uno de estos una vez? Sí, olvidá. Te amigo agarraba acá, subí. Dale, 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 dale. A todos los 90 minutos alentando. Mirá, ni mirá al partido. Alentábamos con los pibes. Quiero contar algo. Hay muchos que en las redes que... Que yo re atrevido, la verdad. Y él no tuvo la oportunidad de acontarlo. De estar con mi ex. Y ¿sabés qué? Le dijo... No, ¿sabés qué? Vos sos la chica de Maurito. Claro, sí. Y eso... Me sorprendió al gato. Y eso me sorprende a mí, guacho. Eso dije... Es un pibe con código. ¿Te das cuenta que eso hace la diferencia, no? Obvio. Obvio, amigo. Yo no voy a terminar con mi novia y me voy a comer a la mejor amiga. Oye, ya seas dale. No es así. Le mandamos salud igual. A ver... Perro, cuando escucho tus canciones... Sí. Hay algo que digo... Estas letras... No puede ser nunca de alguien que no es de barrio, de verdad. Sí. Son muy genuinas. Son muy genuinas. Aparte, no podría ser un tema... Diciendo mentira. Porque si no, la gente del barrio, corte, este que le pasa. Si no es así. De tus tres canciones, ¿cuál es la más...? Bueno, me está gustando... Bueno, del año es una de mis favoritas, amigo. Porque hice los vagos con los vagos, ¿me entendés? ¿Cuál es la frase que vos creés que le gustó más a la gente? La parte de que le robé la novia a un cheto. Porque ¿quién no le robó la novia a un cheto a un tincho? Es hermoso eso. Sí. Te cae risa igual. De maldad. ¿Te gustaría ir por el mundo? Sí, olvidate. Que no, amigo. ¿A quién no? Y los amigos, ¿cómo están, amigo? Bien, mis hermanos... ¿Cómo hacés para no diferenciar a los amigos del campeón? Porque yo ya sé de quién estuvo, amigo. De los amigos reales. Yo ya sé de quién estuvo. Hay gente que se bancó una banda de cosas al lado mío. Amigos que se bancaron una banda de cosas. ¿Y dónde salió el... Y de Florencio Varela... Es el... Estamos en... ¿Cómo es? Cantalo, cantalo para que no lo escuches. Y de Florencio Varela... Es el Nova y te resuena. Pa' que lo mueva y lo mueva. Y estábamos ahí en... En dinero en el beat, boludo. Y corte... Estaba jumping un pibe y me dice... Pero falta algo, dice lo último. Un corte... Que diga el Nova o sé quién sos. Y me salió... Y de Florencio Varela... Es el Nova y te resuena. Pa' que lo mueva... Aparte pa' que ya sepan de dónde soy. Siempre quise que sepa que soy de Varela. ¿Qué te genera Varela, Florencio Varela? ¿Qué? Alegría, boludo, alegría. Mucha alegría me genera. Y verlo crecer también. ¿No hay tema que explote más en los boliches? Aparte de estar mucho hielo y del año. Que tu parte en trucho. ¿Viste, amigo? ¿Cómo arranca? ¿Cómo dice que arranca? Arranco con un tiki, con un par de lobas. Tu guacha plancha el piso, cuando escucha el Nova. Siempre corté casquito, no compro con moda. Por donde a mí me avalamos, venís y te roban. Si tengo melagasto, no me pinta el sogano. Cortamos una jarra, pegamos una rocha. La que no te contesta, acá se entrega sola. Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbum. Arrima ese cucú que le hago un brrrr. Amigo, ¿todo eso es pluma tuya? Sí, la cara de perro. Hoy ya te retiraste un poco de la gira grosa. ¿Pero cuántos días llegaste a estar sin parar de gira? Creo que cuatro días fueron. Era re flaco yo, amigo. No sabía lo que era. Si eras flaco, ¿ahora qué sos, boludo? Imagínate, bueno, ahora... Pero no, carita estoy un poquito mejor. Ah, eras chupado, chupado. Sí, amigo, no, era re feo, boludo. Y nada, hoy miro la foto. A veces miro la foto al propósito para acordarme que no tengo que volver a hacer eso. Un mensaje para la gente que te sigue. Que gracias por el aguante. Les debo mucho a ustedes porque gracias a ustedes hoy estoy sonando en todos lados. Gracias a ustedes se está cumpliendo mis sueños. Soy muy agradecido. Capaz que a veces canso de decir tantas veces gracias. Pero es la verdad. Y nada, vamos arriba, dirían los uruguayos. Saludos a todos, loco. Gracias por el aguante. Vamos a ver.